Tenemos nuevo ticket de ensueño SR por la salida del nuevo mundo, así que les voy a dar mis recomendaciones para este. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos directamente a la tienda. O bueno, esta vez voy a ir directamente a lo que es el ticket. Ya que las recomendaciones generales las puedo dar sin la necesidad de estar directamente en la tienda. No sé por qué vamos a sacar, pero bueno. Primero que nada, recuerden que este ticket se va a caducar hasta mayo del 2023. Por lo que si después de ver este video de recomendaciones no estás 100% seguro de en qué gastarlo, lo puedes guardar para después. Después puede salir algún deck que te interese y que necesite cartas viejas. O también puede ser que alguna promoción ya llegue a una de las cajas donde ibas a invertir tu ticket, entonces te lo puedes ahorrar. La segunda, como siempre, si van a abrir Selection Box o alguna caja en promoción, primero hagan eso. ¿Por qué? Porque si de ahí te sale alguna de las cartas que deseas, pues también te estarías ahorrando el ticket. Y bueno, la tercera cosa, ya de una vez nos metemos al ticket, es que de preferencia agarren cartas Staples. Las cartas que pueden poner en todos los decks. Que esa sea su prioridad. ¿Por qué? Porque si cambian por algún deck en específico, por ejemplo, Abyss Actor. Pero puede ser que ese deck se deje de usar o que tú te aburras de él y lo dejes tirado por ahí, ¿no? Verás que las Staples siempre, siempre van a acompañarte en todos los decks. O bueno, en casi todos los decks, pues. Y bueno, nada más un consejo para los Free to Play también es que recuerden que de aquí... Deje de poner nada más en Fecha de Publicación. De aquí pueden conseguir cartas de estructuras. Más copias de las cartas de estructuras. Ojo, solamente para los 100% Free to Play. Ya que en realidad te conviene más comprar la estructura si tienes los medios, los recursos para poder hacerlo. Así te consigues todas las cartas y te ahorras ese ticket para otra cosita. Pero sí, una opción para los Free to Play. Vale, ahora sí, empecemos las recomendaciones. Primero que nada, ya lo que están viendo arriba es más o menos mis recomendaciones. Es la mejor carta de magia, la mejor carta de trampa y el mejor monstruo. Bueno, no, no es cierto. La trampa creo que ya la voy a cambiar. Ya es otra trampa. Y vamos a empezar, de hecho, con cartas de trampa, precisamente. Porque creo que son lo mejor que podríamos conseguir. Primero, la primera carta es... Es, es... ¿Dónde quedó esta cosa? Aquí, agujero de trampa traicionero. Una de las mejores cartas. Se ha dejado de usar, pero ahora se está volviendo a usar. Ya que algunos decks usan muchas cartas de magia. Y como ya no tienen casi espacio para las staples de trampa. Pues bueno, ponen un traicionero y listo. Pues siempre es una muy buena carta. Lo único negativo de esta es que es una minicaja donde sale. Es una minicaja de 80. Y está en promoción. Entonces, es muy poca las gemas que te gastas. Creo que es en promedio 1200 gemas, algo así. No, 1000 gemas creo que son. En promedio, por cada copia de estas. Entonces, pues no es mucho. Pero te puedes ahorrar esas gemitas. Y de todas maneras, esta es una de las más importantes. Luego, ahora sí nos vamos a lo que es el corte de karma. Muy buena carta. Lo dejan de usar porque ya casi nadie quiere tirar al cementerio. Pero siempre que haya un deck que aproveche de tirar al cementerio desde la mano. Esa carta va a ser buena. Y luego de eso, creo que ya no hay muchas que digamos. Si ya no hay muchas, creo que la única entonces de antes es el Unión Super Equipo Fuerza de Amigos Body Force. Carta para revivir. Y lo genial es que si te la destruyen, puedes sacar otra copia. Y más ahora que Tifón es la staple más usada. Entonces, es bueno tener las tres copias. Por supuesto, únicamente para decks que tengan el mismo tipo de monstruo. Ah, y antes de que se me olvide, otra carta que actualmente se está viendo más es el agujero de trampa de vacío. De hecho, se usa más actualmente que incluso la Body Force. Pero no la considero tanto porque a diferencia de Body Force, por ejemplo. Esta, pues es la primera vez que se está viendo desde hace muchísimo tiempo, desde que salió. Pero bueno, ahora con la salida de los links, pues cada vez queremos más y más cartas que puedan contrarrestar. Que se puedan deshacer de monstruos convocados de manera especial. Creo que el principal problema de esta es que tiene que ser de 2000 de ataque o más. Y por ejemplo, muchos links son de menos ataque. Pero bueno, otra carta para que consideren. Y ahora nos pasamos a las cartas de magia. Aquí tampoco hay muchas que digamos, la verdad. Porque la mayoría de las buenas buenas, o para un deck en específico. Pero que requieres más que nada abrir la caja porque todo menos vienen más cartas por ahí. Entonces, la que se me ocurre. La que más puede ser útil es Vórtese Relámpago. Igual, descartas una carta. Entonces, por eso es que no es tan poderosa. Y solamente destruye a los monstruos boca arriba. Es decir, si hay algo boca abajo, no va a ser tan fuerte. Pero ojo, ahorita ya con los links. Los links sí o sí tienen que estar boca arriba. Así que, por lo menos ya se hace más útil esta carta. Entonces, por eso, una buena carta a considerar. Y luego de ahí, creo que tenemos el Tenki. Cualquier deck de Bestia Guerrero puede usar esta carta. Muy buen buscador. Seguramente en algún futuro lo van a tener que limitar. Para que no se abuse con todos los decks, básicamente. Y bueno, nos pasamos entonces a lo que son los monstruos. Más que nada aquí van a ser monstruos del extra deck. Ups, se me quedaron las mágicas. Los más genéricos, primero que nada, ya lo vimos. El Pecado Malévolo. Por supuesto, la caja donde viene. También viene otras cartitas muy buenas. Así que, consideran abrir esa caja. También si quieren amar fotónicos, sí o sí vas a abrir esa caja. Así que, sí vas a sacarte una copia. No es tan importante sacarte la segunda. Pero, igual puedes considerarlo. Vale, luego de ese. Yo creo que tendríamos que mencionar al Zombiestain. Actualmente ya no se está usando tanto. Porque ya no hay tantos decks de niveles 8 con oscuridad. Antes eran los de decks que lo usaban. Pero aún así, siempre que salga algún deck, será decente. Algún deck de oscuridad. Pues, es muy parecido a lo que es la Gorgónica. Cada vez que hay un deck de roca, niveles 3, se puede usar. Lo malo con esta es que es más específica. Ya que son tipos rocas y no atributos. Y también, nivel un poco no tan usado. Pero bueno, otro ejemplo por ahí. Y la otra es, genérico también, el Lobo de Diamante. Digo, simplemente para destruir una carta. Y bueno, creo que del extra deck. Ya no se me ocurren tantos, la verdad. La verdad es que casi todos son para algo muy, muy específico. Entonces, nos vamos al deck principal. Aquí sí, va a ser sí o sí para decks muy, muy específicos. Bueno, semi-específicos, tengo que decir. Porque obviamente no te voy a decir de que, ah, sí, Trishula. Porque es exclusivamente para necros. Pero, sí te puedo decir cosas como el Manju. Y este es para todos los decks de rituales. Muy útil si te gustan los rituales. Y sabes de que, ah, sí, en el futuro va a salir este deck de ritual. Pues bueno, puedo considerar esa carta. También, otra carta es el Guerrero Rhinoceronte. El cual es para tipos demonios. Y actualmente te sirve para los Burning Abyss. También estoy mencionando esto porque son cartas que salen en diferentes cajas. Que los arquetipos que lo quieren usar. Y otra que entra en la misma categoría. Es... Ah, debería estar por aquí. El Kagemusha. Este es para los PKs, los Phantom Knights. Pero, igual, te puede invocar cuando se invoca otro monstruo de nivel 3 de manera normal. Es muy útil para cualquier deck de niveles 3. Y listo. Eso, como dije, actualmente son más como para decks. Pero, son los más genéricos en sí. Y a partir de ahí, ustedes deciden si lo quieren usar más para un deck en específico. Pero, recuerden, si lo usan para un deck en específico. Que sea su última carta. Que los tickets completen dichos decks. Pero, bueno. Estas son mis recomendaciones. Compártanlo con sus amigos para que sepan cómo invertir bien sus tickets. Buen parte, será todo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!